Andrés Calamaro sonando aquí en Tiempo X de Radio, está tomándose unos matecitos en este caso con nosotros. Está el comisario César Maldonado, ¿cómo le va comisario? Los saludo, buen día en primer lugar. Buen día, ¿cómo le va usted? Bueno, vamos a hablar de algunos temas que hacen a la seguridad, uno siempre dice seguridad barra inseguridad en la ciudad, cosas que preocupan a la gente y demás que van sucediendo en nuestro querido Hernando. Yo creo que es importante, antes de comenzar a hablar de temas generales, ¿no es cierto?, poder decir, porque días atrás tuvimos una comunicación telefónica, nos llamó un vecino, que no es cualquier vecino, es Héctor Arias, que quería expresarse porque hay una serie de denuncias y contradenuncias, no queda bien en claro de cómo es el origen del problema y demás entre Héctor Arias y funcionarios municipales y le abrimos el micrófono para que pudiera expresarse donde él decía, si tengo pedido de captura, daba una dirección de dónde se encontraba y demás, es un tema que da muchísimo que hablar, que en algún aspecto también genera mucha preocupación y demás. Además, comisario, respecto a este tema, ¿qué es lo que se puede decir y cosas que usted me decía no se pueden explicar porque se está investigando? ¿Qué le podemos contar a la gente? Bueno, en particular no voy a hablar mucho, razón de que todas las causas, incluso por parte de la señora de Arias, hay tres causas denuncias y que se están investigando. No puedo dar a adelantar ningún detalle ni omitir opinión alguna. En consecuencia, el mismo día que él habla aquí, yo me hice presente porque tengo una orden de detención y él se negó. La razón de eso es que, bueno, él a posteriori irá a presentarse en la justicia o no, la verdad que no sé cuál es la opinión de él ni voy a opinar de este caso en particular, ¿sí? Porque hay distintas aristas y distintas cuestiones que se están investigando y, bueno, son muy delicadas y de las cuales no puedo hablar. No se puede informar. Bueno, para que sepa la gente que no es que uno no pregunta, sino que no se puede dar a conocer la situación. Sí, sí. Es así, claramente. Sí, particularmente. Si no, por ahí queda como que uno no quiere preguntar o por qué no quiere preguntar, cosas así. Comisario, en materia de seguridad acá en Hernando, ¿cómo estamos? El último caso de algo que ha generado un poquito de consternación, si se quiere, fue algo que nosotros en nuestra radio no recibimos la captura personalmente para que uno lo comunicara. Yo todavía no había manifestado absolutamente nada porque no había podido ni siquiera comunicarme. La comisaría tenía una jornada muy, pero muy, de muchas notas y demás, corte de energía de por medio. Entonces, un poquito complicada. Todavía no había dado a conocer nada porque no me había puesto en contacto con gente de la comisaría ni con usted para saber si se ha hecho alguna denuncia. Hay una captura de pantalla que está circulando por las redes sociales a través de WhatsApp. Creo que no ha quedado a nadie sin recibirlo, donde se da a conocer que hay una persona que dice ser víctima de un motochorro. ¿Es así esto? Sí, el día domingo, tipo 1, 01, 01 y 20 habrá sido, si hace presente, un joven en la dependencia. ¿Una de la madrugada? Sí, sí, con el padre manifestando de que había tenido un insólito episodio en Liniers, Hipólito y Riboyen, ahí en un kiosco. El descender es abordado por una persona, el cual le sustrae su billetera y otros efectos personales. Esta persona no observa nunca un arma de fuego, simplemente dice que, bueno, él es apuntado. Y a posterior, el individuo que lo asalta se da a la fuga, hace un recorrido por calle Liniers hasta España y después dobla en contramano. Y bueno, la versión del joven este es que lo hace a ido a este motociclista y que, bueno, da otras particularidades que no vienen al caso. En consecuencia, nosotros estamos investigando el caso, pero no advertimos todavía en las cámaras de seguridad que hemos encontrado, que son un total de 5, que la estamos chequeando. ¿5 cámaras de seguridad? En diferentes lugares, sí. Lo único que observamos, y que hay una particularidad que nos llama la atención, que lo único que se ve en la franja horaria que manifiesta que fue asaltado, él dice que a las 0030, a tres casas de donde fue asaltado, hay una cámara de seguridad, un estudio contable, donde nos permitieron observarla y, bueno, desde las 11 a la 1 de la mañana, no observamos el movimiento que dice él haber tenido. Únicamente vemos que pasa el móvil policial a las 033 y dos minutos más, 035, controlan un sujeto ahí frente al club estudiante, que está registrado, porque, bueno, hubo un llamado posterior y, bueno, debido a la velocidad que llevaba el móvil, porque el móvil está en patrullaje, vamos a ir despacio, demora dos minutos, desde la casa que observamos nosotros en la cámara, que está a tres casas donde fue asaltado esta persona, y, bueno, no observamos ni el vehículo ni la moto pasar. ¿Y qué le decimos con esto? No decimos que no pudo haber sido, seguramente que si él manifiesta pudo haber sido, pero no en ese horario en particular. Ah, claro, porque yo todo lleva a pensar, si en las cámaras de seguridad, en el horario del que se hace la denuncia, hay cámaras de, cinco cámaras de seguridad que no advierten absolutamente nada, conclusión no pasó. No es esa la conclusión, puede haber pasado en otro horario. Puede ser que haya pasado y no en otro horario, sí, incluso, bueno, el teléfono, como es de alta gama, tiene un GPS, el GPS fue activado ayer al mediodía y nos da una geolocalización. Yo he sacado una comisión a Villa María hoy a primera hora y, bueno, están chequeando el lugar donde fue encendido el teléfono para ver, terminar de verificar esta situación. Lo que sí, vuelvo a repetir, no es que diga no sucedió. Claro. Puede haber sucedido y que eso es lo que le consultamos, que le consulté yo particularmente anoche, que lo cité a este joven y al padre como para que no hubiera malos entendido, para ver si él se pudo haber equivocado. De hora. De hora. Pero en esa franja horaria no hay. Tenemos una cámara muy importante que es la cámara de vitro que mira hacia ambos lados, hacia la calle San Martín y hacia la calle Linier y que justamente está en la vereda para observar la clientela en particular que va, se siente y que por ahí hay unos pickers muchas veces que se escapan, lo deben de consumir. La cuestión de que estamos observando esa cámara y no vemos pasar el vehículo del damnificado y la moto en particular esta que estamos buscando. Así que... Bueno, lo cual es preocupante, ¿no? Es preocupante. Siempre decimos ante un hecho, lo más importante que siempre decimos desde la radio ir a hacer la denuncia, algo que nos llama la atención. Imagínate si sos víctima de un robo, vas y denuncias. Pero acá, digamos, que después entra como en una situación de que me tengo que estar cuidando, que hay un motochorro dando vuelta, que son modos operandes quizás más comunes o más típicos o más moneda corriente en otras ciudades de mayor cantidad de habitantes. De habitantes que en esta. Que no, que en esta. Algo que sorprende. Y creo que eso es lo que ha generado esta dimensión imparable de cómo se ha venido compartiendo porque nosotros lo hemos visto en varios lugares, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda resolver este problema y que... Entonces, ¿cómo va a continuar esto? ¿Viendo en otros horarios con las cámaras? ¿Se puede seguir? ¿Qué van a hacer? Sí, estamos ampliando la franja horario en razón de que él manifiesta que fue 0.30 y estamos viendo para atrás. A lo mejor fue antes o... La verdad que estamos viendo ese tema. Pero hasta el momento que tenemos no se advierte algún hecho de este tipo con estas características. ¿Este joven en qué andaba? ¿Andaba en otro...? No, 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 en su vehículo particular. Claro. ¿Y él tampoco aparece? ¿Él tampoco aparece en ese radio? No, ninguno de los dos vehículos. Nadie aparece. Ninguno de los dos vehículos. Perfecto. En que sí, yo para que ustedes sepan y la audiencia sepan, el año pasado hubo un hecho particular de un allevato, también dos individuos en moto, que ese hecho en particular fue esclarecido, hay dos personas imputadas por el delito de robo y bueno, todavía lo tiene la fiscalía del segundo turno. Pero desde aquella fecha a esto, para este lado, no ha habido hecho en particular donde involucren a una moto, más de este tipo, que esté armado o no, no sabe especificar el joven si estaba armado o no, nunca vio un arma, pero bueno, ahí estamos. Claro. Comisario, otro de los temas que por estos días, por estos tiempos, que como que en muchas situaciones dicen es desde donde uno se lo mira, es si se lo contextualiza en el marco de las elecciones, es si se lo puede pensar como un hecho de inseguridad más y demás. Creo que usted ya sabe que estamos hablando de la camioneta esta que fue sacada de aquí y después que apareció quemada porque se robó desde la municipalidad. ¿Hay algún dato más sobre eso? ¿Cómo se interpreta este es un caso más o no? Se puede pensar que hay otra cosa aparte acá, que es la gran duda que aparece. Bueno, eso lo vamos a poder advertir cuando lo terminemos de investigar el caso. Por eso, este caso en particular de la camioneta es un caso muy delicado y que tenemos mucha tarea por hacer y nos queda mucho camino por adelante. Tenemos tres líneas, nos han quedado tres líneas investigativas que las estamos viendo y que estamos todos los días prácticamente en la fiscalía con distintas cuestiones que nos van pidiendo y van surgiendo de la propia investigación. Entonces, por ahí se ha tornado un poco muy lento y que vamos, pasó hormiga, pero yo creo que vamos bien porque vamos evacuando distintos y hemos ido sacando distintos elementos que surgieron en su momento pero que, bueno, no los dieron ningún resultado. Pero estamos ahí, está muy lenta la causa en razón de que las medidas que se han pedido y que se han tomado, es pura burocracia judicial, en ese torno es que por ahí es un poco lento para nosotros poder seguir avanzando. ¿Son tres hipótesis distintas que se manejan? Sí, son tres hipótesis distintas que hemos ido limpiando y, bueno, que están ahí y, bueno, estamos viendo el tema. Si esto se acelerara un poco, ¿usted cree que se podría esclarecer qué pasó realmente? Es que vamos a tratar de esclarecer, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para ver bien cómo fue, cuál fue la mecánica del hecho y cuál fue el motivo. Sí, pero estamos trabajando. ¿Están abocados en eso? Estamos abocados y sí, con mucha tarea, no tan solo con eso, sino con algunas causas que también las tenemos atrasadas en razón de que hemos pedido distintas medidas delicadas y por ahí que se demoran por parte de la justicia, pero estamos trabajando. Tenemos mucho trabajo hoy por hoy. Hay distintos hechos que también se han logrado esclarecer, hechos de robos, como, por ejemplo, el de la escuela, que uno dice, bueno, el de escuela, como cualquier escuela, cualquier escuela que se les saque algo. Yo sé que si hay alguna persona que ha sido víctima de un robo, me pongo en el lugar de esa gente que le han sacado cualquier cosa, sea lo más pequeño, que a veces no es tanto el valor o pueden ingresar a tu casa y no llevarte nada y ya te quedás como mal, ¿no? Como ya cambia la vida o te ponés a pensar que no estás seguro dentro de tu casa, ¿no? Entonces me pongo a pensar en esa gente que es entendible totalmente la situación que han vivido y lo que pueden vivir después de eso. Pero también cuando ingresan a la escuela, que estamos hablando de la educación en sí, ¿no? Que la educación es todo para nuestros niños, para nuestros jóvenes que serán en el futuro, ¿no es cierto? Y que ingresan a la escuela y te saquen un montón de cosas. Eso se pudo esclarecer dentro de lo que ha sido el robo de la escuela Gobernador Díaz, ¿no? Sí, en el marco de la investigación tenemos identificados a cuatro individuos que son de la localidad. ¿Cuatro? Cuatro individuos, los cuales han sido perfectamente identificados, están puestos a disposición de la justicia. Al momento de hacer el procedimiento, allanar la vivienda, encontramos otros elementos de otra causa importante que estábamos investigando y que, bueno, todo se da en un marco de plena investigación porque teníamos los elementos pero no teníamos la certeza de que estuvieran ahí, bueno, una vez que ordenaron la medida porque se demoró un poco también por distintos elementos que debíamos adjuntar a la causa y que eran muy valiosos y, bueno, que por suerte los pudimos conseguir y, bueno, en la medida que se tomó fue exitosa porque secuestramos casi la totalidad de los elementos que habían sido sustraídos en la escuela, como así también los elementos del otro hecho de robo domiciliario que también estaba en plena etapa investigativa. Hay algunos que se logran esclarecer, que se logran ubicar las pertenencias también de aquellas personas o instituciones que han sido víctimas de robos y aquellos que todavía no les pudimos recuperar. Yo digo, siempre como que me involucro con el entrevistado, que no le pudimos, dijo el mosquito, comisario, porque recuperan, que no le pudimos dar respuesta, digamos, que sabemos que hay otros casos de personas que están preocupadas, usted sabe, con Jorge Irusta, por ejemplo, que siempre se pone en contacto con nosotros, está buscando él también esa moto y hay otras personas que también habrán sido víctimas de algún delito y quizás no se conoce tanto porque no se comunica, ¿no?, que es distinto, no es que no haya pasado, sino que no se comunica. Y en ese sentido, se sigue investigando y hay algunos que se complican más. ¿Qué le decimos a la gente que está esperando alguna respuesta? Sí, que tenga paciencia, porque esto no es tan fácil. No cree usted que salir a investigar un delito es conseguir quién lo pudo haber hecho. Está también el hecho de conseguir a dónde está el bien que ha sido sustraído. Esa es la otra particularidad. Y el otro elemento importante es que para la detención de una persona hay que juntar muchos elementos, elementos que por allí no los alcanzan y que para la justicia son insuficientes como para... Sostener una detención en el tiempo y llevarlo a juicio. Ese es el tema particular. ¿Cuáles son los elementos que más se están robando, comisario? Si tuviéramos que decir hoy en día, porque es como por épocas, yo me acuerdo que hace unos años atrás eran las víctimas en los campos que siempre robaban una máquina, un tractor, después se terminó. Enhorabuena. Hay épocas donde a lo mejor te van... A lo mejor, en el peor de los casos te llevan las notebook, computadoras, celulares y demás, se van más hacia lo tecnológico, otras veces buscan donde hay dinero en efectivo. En estos tiempos va cambiando hoy por hoy. Es que es indistinto. Es indistinto. A medida que ha ido pasando el tiempo, los delitos han mutado y la gente particularmente que se dedica a hacer cualquier tipo de hecho, no siempre llevan lo mismo que lo que es el televisor o elementos que ustedes dicen. Hay otras particularidades. Entonces, no siempre es el mismo delito y no siempre son las mismas víctimas. Entonces, por ahí es medio complejo y delicado investigar. Entonces, ¿cuánto tiene que ver el tema de la droga? Cuando se da con alguna persona que se entiende que es el delincuente, ¿no es cierto? Que es el victimario, el que produce el robo. ¿Cuánto pesa la droga? ¿Se evalúan esas cosas? ¿De decir qué es lo que lo mueve la persona a hacer...? Lo que pasa es que hay personas que antes de cometer algún tipo de delito, cualquier sea, depende si es adicto o no es adicto. Eso no influye el tema de la droga en sí, particularmente en un delito en sí. Porque hay gente que es consumidora y lo consume para menguar la adrenalina y otras que no. O a veces, porque muchas veces decimos para buscar recursos para poder acceder a la droga, se roba. Se roba, pero no siempre es así. No siempre es así. No siempre es así. Y la situación económica, porque muchas veces dicen, no, el que es honesto no va a salir a robar por más que no tenga... Puede salir a pedir a lo mejor. Lo que pasa es que hay distintas particularidades. Hoy por hoy, si vamos a decir la situación económica, todos tendríamos que salir a robar. ¿Tendrías? ¿O no? Pero bueno, yo creo que... Habría que ordenarse todos. No, es un chiste. Madre, mal gusto. Yo creo que esto se lo trae de su casa. Se lo enseñan en su casa. Se lo enseñan, se lo aprenden. La honestidad, sí, la traen de su casa. Entonces, usted por más que esté sin trabajo, va a buscar los medios necesarios. Y siempre de un mismo lado. No creo que cambie el lugar. A menos que tenga alguna particularidad muy extrema para cambiar. A nivel nacional, por ejemplo, saliendo de acá como para darle un contexto, lo que estamos viendo permanentemente a través de las noticias que nos enteramos desde las informaciones que consumimos, vemos que antes estaba estrechamente vinculado la necesidad económica, la problemática de la droga y fundamentalmente aquellos sectores más marginales con el delito. Y hoy en día han puesto de releve muchas informaciones donde quienes cometen delitos son personas que están muy bien económicamente y que quizás no tendrían razón de por qué salir a robar. Hay un ejemplo muy contundente de los últimos tiempos de el hijo de país que ha sido acusado de motochorro y demás. Y vos decís, no tendría la necesidad económica para poder salir a robar un celular o lo que fuese. Y sin embargo, entonces, como que sea más generalizado en ese aspecto. El diagnóstico es cada vez más complejo y no tan simplista como el que se hacía en otras épocas. En otras épocas, sí. En razón de que por ahí el entorno tiene mucho que ver también. Porque puede inmiscuirse cualquier persona de bien en un entorno donde hay personas que se dediquen a esto o que lo lleven a esto. Entonces, muchas veces algunas personas de bien o que no les haría falta cometen ese pequeño error y se involucren en distintos tipos de delitos. Bueno, comisario, le quiero agradecer por llegarse aquí a nuestra radio, por traer respuestas en algunas cosas y en otros puntos. No hay respuestas muy claras para la gente, pero sí hay una explicación de que se está trabajando para poder esclarecer hechos, situaciones, poder llegar básicamente a la búsqueda y al encuentro de la verdad, ¿no? De la verdad, sí. Para aquellos que todavía esperan, como la municipalidad, Don Iruste y algunos otros vecinos, créanme que no nos hemos olvidado. Sino que hay distintas cuestiones delicadas que por ahí toma la justicia y que eso se demora. Y por ahí nos complica a nosotros en nuestra labor diaria y que, bueno, el trajinar de distintas causas se torna muy complejo y delicado y por eso sí que se demora. Bueno, comisario, en lo personal y lo quiero hacer públicamente también agradecerle por estar acá, por dar las respuestas y las explicaciones hasta donde se pueda, ¿sí? Hasta donde se pueda, yo entiendo, porque esto debe quedar claro, que uno tiene que llamar a preguntar, a molestar. No es Silvina la que está preguntando porque me interese a mí, sino que también es nuestra función siempre buscarle respuestas a la gente. La gente se comunica, nos llama, se te enojan. Hay otros que te quieren más, hay otros que por momentos te quieren, por momentos no te quieren. Entonces, esa es nuestra función. Gracias por entender también la función que no es que uno esté todo el día molestando, ni mucho menos, sino que haciendo el trabajo. Así el trabajo de ustedes es investigar, buscar la verdad, después encontrar las pruebas para poder establecer, digamos, las condenas que se establecen luego con la justicia y demás, que siguen órdenes ustedes de la justicia. Ustedes siguen órdenes de la justicia y para eso tienen que encontrar los elementos para poder después sancionar a las personas que haya que sancionar. Y nuestra tarea es buscar la respuesta a las preguntas que se hace la gente, nada más ni nada menos. Seguramente, seguramente. Y bueno, yo quiero que sepa usted que estoy a su disposición. Por ahí, discúlpeme si en algún momento no le he podido atender inmediatamente, sino que las ocupaciones son muchas y por ahí me lleva mucho tiempo, muchas horas. Y bueno, se torna complicado. Pero mil disculpes y bueno, estamos a su servicio y bueno, lo que le haga falta estamos para responderle a la gente también. Muchísimas gracias. Así hablamos con el comisario César Maldonado. Buena estrella.